Comienza el inicio de clases en nuestra ciudad. Cerca de 18 establecimientos educacionales lo harán el 24 de febrero. Es por esta razón que se toman diferentes medidas para poder lograr la ansiada nivelación. Además de que las razones por las cuales se adelanta el inicio de clases no son por las manifestaciones, sino más bien por el paro de profesores. En Calama, si la memoria no me falla, parten 18 el lunes 24. Esto no tiene que ver con la contingencia de octubre en adelante. Tiene que ver básicamente con el paro de profesores. Ahí hubo dos opciones para los sostenedores. Una era terminar en diciembre, lo que se hacía acá en la región al menos un poco impracticable. Y la otra era comenzar antes, en febrero. Esas fueron las opciones que se le entregaron desde el punto de vista del ministerio a los sostenedores. Y nosotros esperamos que en conjunto con la comunidad escolar, me refiero con los profesores y con los apoderados, hayan llegado a este acuerdo. Nosotros esperamos que haya sido de esa forma, digamos, porque la idea es que esto sea consensuado. No se trata de imponer, porque nosotros lo que hacemos es recomendar y solicitar y dar alternativas. Y son finalmente los sostenedores, junto a sus comunidades escolares, quienes definen finalmente cuál es la opción que opten. Pero uno de los aspectos que ha llamado la atención tiene que ver con el gran número de amenazas o de acciones que aparecen en redes sociales, en donde se habla de la suspensión de las clases o de que no dejarán que el inicio comience aquí en la educación primaria y secundaria de nuestro país. Nosotros como Ministerio de Educación no tenemos injerencia en el tema de seguridad porque eso le compete a otro organismo del Estado, básicamente a las gobernaciones provinciales. Así que claramente el intendente está trabajando junto a las gobernaciones en este tema, con reuniones periódicas con ellos. Así es, hay muchos anuncios de movilizaciones. Nosotros venimos trabajando desde el principio en conjunto con ambas policías y también con el Ministerio del Interior. Estamos constantemente en comunicación con el subsecretario Gali y el ministro Blumen para poder darles a conocer cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que no van solamente desde el punto de vista policial, sino que también social, judicial y legislativo. Esperamos que el mes de marzo la mayor complicación que tengamos sea el retorno de los niños a clases. No queremos hacernos idea de que vayan a ocurrir hechos mayores, ya que son solamente convocatorias. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos más de 15 convocatorias en la región y menos de 5 se hicieron efectivas. Entendemos que la ciudadanía está ya de acuerdo con algunas de las medidas que se están tomando con respecto a la agenda social y que los eventos que estamos teniendo mayoritariamente son de desórdenes y de delincuencia. Un mes de febrero movidito será el que tendrá la Seremia de Educación en torno a distintos actores que han sido siempre los iniciadores de todas las manifestaciones que se han generado aquí en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.